Señora Te veo Jejejeje Jejeje Jejeje Aaaaaah ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... Ha quedado con el perro, no, ¿no? ¿Qué pasa si voy a cruzar vela? Yo ahora bajo y la voy a buscar, ¿qué onda? Me asusta, me mata ¿Qué pasa si voy a cruzar vela? ¿Qué pasa si voy a cruzar vela? ¿Qué pasa si voy a cruzar vela? Doña Hola FBI, open up, rompe todo Parece que no, parece que está todo piola Para mí no, eh Para mí ahí está, ahí está Huevo, digo huevo, te matará la vieja Yo creo que sí, eh A ver, a ver, ¿dónde está la doña? Señora, ¿me escucha? Estoy arriba, eh Hay una puerta cerrada, pero estoy arriba Yo le puedo hablar así todo el día Lo más problema es que usted no pueda subir Nada, eh No hay caso, usted no... Uh, ahí viene, ahí viene, viene a poquito A ver, a ver, a ver Si quiere a la izquierda estoy hecho bosta, eh Pero hecho rebosta Señora ¿Me escucha? Parece que se cortó la luz, doña ¿Se fijan los tapones? Por favor Doña Doña Sí, sí, no puede entrar, ¿no? Eh, no puede entrar Le cuesta un montón No puede, no puede Ya no puede entrar No, no puede Para mí le encontré acá la dificultad Ah, esta es la zona segura Siempre y cuando cierres la puerta Esta zona es segura Es impenetrable, eh Bueno, yo... Ah, no, la doña se confundió Piensa que estoy en la habitación de al lado Alto bug Huevo, doña Huevo, vamos Se encerró Para, se encerró, ¿en serio? Está la puerta cerrada, eh No puede salir Ok, listo No puede salir No puede salir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me ladra el perro. No sé si se salió la vieja o es que está scripteado que se asoma ahí, pero... A mí me parece que la vieja quedó bugueadísima, me da la sensación. Vamos a buscar el perro por las cámaras. En el momento que el perro entra a esta habitación yo cae. No veo el perro. Pero peor que no verlo, no lo escucho. Ahí está. En la habitación. Bien, en la habitación puede irse a morir. Vamos. Callado, compañero. Ahí estoy yendo. El baño. Me gusta porque le metió poesía, pero es el baño. No. 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 Ok, a ver Yo estimo que me faltará un recorte más ¿No? Y ya tengo la foto ¿Quién carajo? No tengo idea, pero bueno Doña, ¿cómo va? ¿Todo bien? No me vas a aparecer el perro acá porque me cago muriendo Esa es la cadera de que esté acá Si yo tengo que entrar ahí, muero seguro Porque me la choco de frente, la cabeceo Ya está ladrando, ¿dónde está? Está atrás mío el perro ¿Qué onda? ¿En qué momento apareció? ¿Loco, el perro no se ve el verdadero fantasma Y nosotros no estamos entendiendo nada del juego? Es el lugar donde todo acabó ¿Qué onda? 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 es la última foto me parece que esto está bastante claro entra justo, listo calla usted, tormenta holton para prender la interna compañero holton holton, quien culo es holton a ver, tenemos a Susan Sarandon ahí encerrada en el lavadero quien carajo es holton, sigue encerrada esta doña, no? jeje, este es el paso yo no se que pasa acá, no se como sucedió bien, holton a ver, holton la voluntad de un sheriff de 40 años de la audaz rescate de pensilvania que te cuento que que pasan cosas tiki 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 ok, bien ajá, mira vos un incendio ok, básicamente es un sheriff que agarró y salvó una familia de una casa que se estaba prendiendo fuego eh, es eso a resumidas cuentas vos tranquila eh estás perfecto ahí si te echas las bolas tenés ropa cambiate tranquila y ya que estamos podés lavarlo pero no murió no, él no murió el sheriff no murió ah, hay una luz que se está prendiendo y apagando ahí abajo eh en el sector de me colgué o morí o me asesinaron o falleci falleci si 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 quién es ahí voy, ahí voy que te pasó a tus dedos suscríbete all these si 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 3 años. ¿Por qué alguien podría estar enfocada en su casa ahora? Bueno, sheriff, a veces estos casos tienen un camino de lingüe. Los nuevos habitantes están preocupados. Y solo quieren cierre. Cierre, ¿eh? Bueno, creo que eso es entendible. Pero ¿qué es con todo el ruido? Sí, estoy seguro que mi investigación puede ser un poco ruido a veces. Estoy solo intentando dejar ninguna pierna sin turno, ¿sabes? Supongo que lo entiendo. Pero si no me interesa preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué todo este ruido sobre la señora Susan, después de todos estos años? Es mi turno de seguir con cualquier ruido, sheriff. Y ahora mismo, mi ruido se ponen a esta casa. Bueno, bien, entonces. Te dejaré también, detective. Pero intenta mantenerlo, ¿por qué? No need to hold down an arms over some ghost story. ¡Gracias! 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 La aboludí mucho tiempo La aboludí mucho tiempo Ahí aparezco